Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Qué maluquitos para ver! El día de hoy es Navidad, es la noche buena Entonces voy a compartir una canción ¡Muevele el buguito sabanero! La hice con todo mi corazón Amigos, vamos a aprender un poco de magia La chala cha cha, bi bi bi, ba di bi, boom La chala cha cha, nada más unas cuartitas Ya Ya Con mi buguito sabanero voy camino de Belén Con mi buguito sabanero voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi cerebro El lucerito mañanero ilumina mi cerebro Si me ven, voy camino de Belén Voy camino de Belén Tuqui, 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 ta Tuqui, 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 tuqui Que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, tuquita Mi buguito que ya vamos a ver a Jesús Con mi buguito saballero voy camino de Belén Con mi buguito saballero voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Con mi buguito saballero ilumina mi cerebro Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuki, tukita Tuki, tukita Tuki, tuki, tukita Tuki, tukita Muy bien, Marukita Y esta es mi plumita de Navidad Ay, está hermoso, Marukita Guau, nos encantó Mi, Belén, me gola na Mi, Belén, me gola na Uh-huh Mi, Belén, ha Sniper Oh Mi, Belén, me gola na